El enemigo en juego Vulture aliado sobre el terreno Primera línea Manos a la obra Vamos por delante Ya no vamos a la cabeza Vamos por delante Vamos por delante El dron aliado de apoyo está activo Me disparan, me disparan Sentinela de choque aliado Vulture aliado sobre el terreno Vulture aliado sobre el terreno Vulture aliado sobre el terreno Estamos a medio camino. Vamos por la victoria. ¡Aquí está el laboratorio! 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 ¡Descanso! ¡Primera línea! ¡Aquí está el laboratorio! 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 ¡Dante minоло! ¡Aquí está el laboratorio! ¡Ya está el laboratorio! ¡Osfor프an derechos en los alrededores! ¡Viva el laboratorio ya está el laboratorio! ¡Suscríbete al canal! ¡El dron aliado de apoyo está aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!